Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo las filtraciones Y bueno, seguramente en el título del video van a ver que dice mini filtraciones Porque la verdad es que no es mucho que digamos Literalmente nada más llega hasta aquí y ya, se acaban las filtraciones Así que, pues bueno, también voy a poner algunos cuantos assets que no vienen aquí No sé por qué no los incluyeron Pero bueno, vamos a darle de una buena vez Lo primero es, ofertas ¿Habrá ofertas de reopen? Supuestamente creo que es un 70% de descuento en las ofertas que están normalmente Y si no te gusta lo que te sale cuando haces ese pago Pues vale, puedes reabrir esos sobres Luego de eso, dentro de los assets Actualizaron el nombre del dragón negro de ojos rojos Esto aparece cuando se convoca el dragón negro de ojos rojos Cuando salen las estrellitas y todo eso En la animación No sabemos la razón por la que lo actualizaron Pero ya me aseguré de que lo hayan actualizado en las otras versiones Y efectivamente cuando vi los assets de la versión china Ahí también está el nombre del dragón negro de ojos rojos Así que, si fue algo que tenían que hacer Posiblemente ya están pensando en meter a Atticus Pero bueno, nada más es un dato curioso que les quería compartir Luego de eso, ahora sí nos vamos a lo que es la página Tenemos el evento de Yami Epico Esto ya sabemos que va a empezar Ya están las noticias dentro del juego Que va a empezar el día lunes Y bueno, las recompensas ya las sabíamos Es el Archidemonio Comandante Que esa es UR Luego la SR que es Exodia Luego el Aquamador que creo que va a ser R Y bueno, ahí no viene Pero la última carta que creo que es N Es esta cosa, el Hechicero Antiguo La verdad es que es caca Pero bueno Nada más para que tengan visto Lo que vamos a tener dentro de este evento Y bueno, no vienen más cartas Así que yo supondría Que van a reciclar algunas del evento pasado Así que si les hizo falta alguna Pues ahí lo van a poder obtener Y bueno, ahora sí Nos vamos a cositas un poquito más interesantes La primera es Fundas y Tableros Las primeras son Lumis y Umbra Y luego Bestias enmascaradas de Esgardius Las fundas de Lumis y Umbra Obviamente esto ya nos confirma De que efectivamente Va a ser desbloqueable Lumis y Umbra De todas maneras Cuando salieron las anteriores filtraciones En donde venían Todas las habilidades de Lumis y Umbra Pues ya sabíamos Que se iban a poder desbloquear Ahora ya simplemente es como que Ah sí Ya teníamos confirmado al 100% Ahora teníamos confirmado al 200% Pues bueno Ahora lo único es La segunda Bestias enmascaradas de Esgardius Aquí lo primero cuando lo vi Fue de que Ah, entonces Podría ser que no venga En el evento de duelos Tag Esto nos podría dar una indicación De que El evento de Lumis y Umbra Desbloqueable será Punto y aparte De los eventos de los Tag Pero luego dije No, espera También tienen que tener Un tablero para su monstruo insignia Y pues bueno Es la Bestias enmascaradas de Esgardius Ya que ya vimos Su animación Así que Ya sabemos Que nos van a dar Una copia de la Bestias enmascaradas de Esgardius En su deck inicial Y que va a tener Un tablero y fundas Dicho monstruo Y luego tenemos El tablero y fundas De Mokuba Kaiba Aquí se me hizo muy raro Porque dije What? Mokuba Kaiba? ¿Por qué? Si ya está dentro del juego Pero luego empecé a ver Las fundas y tableros Y dije Espera No hay tableros y fundas De Mokuba ¿Por qué? Y bueno Esto es porque Al principio Mokuba era desbloqueable A través de un bingo Ahora que ya no se puede desbloquear A través del bingo Pues dijeron Oye Nos hicieron falta Estas fundas Y bueno Ahí están sus fundas Vale La verdad es que No tiene nada importante Lo que Lo que se me hace raro Es como nos lo van a dar A las personas Que ya tenemos A Mokuba A nivel 12 Porque se pone que A nivel 5 Nos dan las fundas Y a nivel 12 Nos dan el tablero Entonces ¿Cómo nos lo van a dar eso? Quien sabe Pero bueno Igual lo tengamos en el arcón Simplemente Ahora si La parte del medio Nuevas habilidades Para los duelos Tag Habilidades que fueron añadidas Para Jack Atlas Y Chas Princeton En la anterior Filtración Habíamos visto Chas tenía dos habilidades Yo pensaba Que iba a ser Para precisamente Los duelos tag Ahora Estas dos Si suenan Como para eventos De duelos tag Las otras sonaban Como para que nos adhieran Así que posiblemente En estos duelos tag También nos vayan a dar Alguna habilidad No sabría Porque yo hubiera inferido De que Ah no Estos duelos tag Simplemente vamos a desbloquear A Lumis y Umbra Pero Ahora con esto Pareciera que Las habilidades Va a ser desbloqueables O una habilidad De las anteriores Va a ser desbloqueable Entonces No sabría muy bien Pero bueno Estas dos habilidades 100% seguro Que son para que las usen En los duelos tag Estos personajes La primera Es la de Jack Witness Earth Shattering Power Cuando tus puntos De vida tag Llegan a 2000 O menos Tu compañero Jack Atlas Convoca un Red Dragon Archfiend En el campo Esta habilidad Una vez por duelo Ok Bueno La verdad es que El dragón negro Archidemonio Digo El dragón rojo Archidemonio No es la gran cosa Pero bueno Es un monstruo de 3000 Lo bueno es que Jack Atlas Es para la primera ronda O sea Para el primer torneito Entonces No es tan importante Que tenga algo poderoso No es como la otra vez Que necesitábamos Una habilidad O un monstruo Muy poderoso Y que a Yami Yugi Le dieron un monstruo Super poderoso Creo que era una fusión De el dragón Timayus Con el mago oscuro Algo así Y boom Salía el monstruo ese Pero bueno Esto lo van a importar tanto Pero el siguiente El de Chaz El que creemos Que va a ser La última copa De los duelos tag O sea El más importante Este si debería tener Un monstruo muy poderoso Y dice Fusión de la destrucción Y creación Cuando tus puntos De vida Tag Llegan a 2000 O menos Igual que el anterior Tu compañero Chaz Princeton Convoca A un dragón armado Catapulta Cañón Al campo Esta habilidad Nada más puede usar Una vez Por duelo Ok ok Vamos a ver Que es lo que hace El dragón Armado Catapulta Cañón Es un monstruo De nivel 10 De fusión Lo bueno es que con la habilidad Pues no necesitamos Hacer la fusión Así que no se preocupen Por la forma de invocar De todas maneras Vamos a leerlo Necesitas BWXY De dragón Cañón Catapulta Y al dragón Armado Nivel 7 Dice Debe ser convocado De modo especial Desde tu extra deck Durante el duelo En el que convocaste Especialmente A las dos cartas Mencionadas Arriba Desterrándolos Desde el campo Y o El cementerio O sea puede Que uno esté en el campo Y otro en el cementerio O pueden que los dos Estén en el cementerio O en el campo Da igual Y lo que hace Realmente Es Tu oponente No puede activar Cartas o efectos Con el mismo nombre De cualquier Carta desterrada Ok ok Y también dice Una vez por turno Durante el turno De tu oponente Esto es un efecto rápido Puedes desterrar Una carta De tu deck O cementerio Boca arriba Luego destierra Todas las cartas Que controle Tu oponente Y en su cementerio Holy moly Guacamole Esto si es Demasiado poderoso Digo Obviamente Su forma de invocación Sería lo difícil Si nos dieran Esta carta Pero Como compañero Chas La verdad es que Va a estar muy bien Que tenga esto En caso de que Bajemos a 2000 Tenemos esta cosa gratis Y simplemente Ponemos cualquier cosa En el extra deck Aunque no lo usemos Y Ah si Destierro esto Boom Destrucción de todo Bueno no destrucción Más bien Remover todo el campo Y luego aparte Es como que Ah No te mato en este turno No te preocupes No puedes activar Absolutamente Nada Ninguna de las cartas Que tienes desterradas Con este efecto Vas a poder activarlas Es demasiado poder Esta cosa Una muy buena habilidad Para que nos ayuden En la última copa De los Delostar Y bueno Luego de eso Tenemos nuevos ID's Para objetos Aquí están poniendo Que se asume Que estos eventos Vayan a venir En mayo o junio La verdad es que Pues no sabríamos Lo único que sabemos Es que no va a venir Abril Porque ya tenemos Las noticias de abril Entonces pues nada más Pusieron los 200 meses Pero podría venir Incluso hasta después Pero bueno Estos objetos El primero es Vestigios de los Dark Signers Ya sabemos que va a venir Un evento de Dark Signers No sabemos como vaya a ser Aquí están infiriendo Que el primero Va a ser Kalin Kessler O bueno Kiryu Como se llama en japonés Pero ya con esto De vestigios de los Dark Signers Y aparte también Más abajito dice Airbound Immortal Appearance Spot O sea el lugar donde aparecen Los mortales de la tierra Inmortales de la tierra Perdón Entonces ya con esto Siento que sus objetos Son muy generales Podría ser que sea Un evento donde salgan Dos Dark Signers Y que así ya Agilicen las cosas De que ok Como son varios No podemos sacar uno por uno Entonces mejor vamos a sacar Dos, dos, dos y dos Pero bueno Esa es una idea También podría ser De que ok Primero venga Kiryu Use estos objetos Y luego el siguiente Dark Signer Use los mismos objetos Y así una y otra Y otra vez Hasta que se acaban Los Dark Signers Bueno Los Dark Signers Que nos quieran dar Claro Pero bueno Volviendo a lo de la aparición De los inmortales de la tierra Aquí se me hace un poco raro Porque bueno Hubiera inferido Que es como la versión super De estos personajes O la versión especial Así como cuando salió Este de Jack Y que tenía su duelo Sobre motos Hubiera inferido que es eso Pero nunca se toma como objeto Está un poco raro esto Entonces tal vez Entonces tal vez Esto obligue a la aparición De estos oponentes No sabría decirles Pero bueno Ahí los tenemos Luego tenemos Dos objetos EX Esto supongo Que es para El cambio de cartas EX En ciertos eventos Nos lo van a poner Es un EX Draw Y un EX Summon Supongo que nos va a permitir Un Summon Extra Y un Robo Extra ¿Por qué digo que son especiales? Porque en el último evento De Sartorius Profético Podíamos usar un objeto exclusivo Para su evento Que era que En lugar de que A él le salieran puras caras Le salían puras cruces Entonces de la misma forma Creo que van a meter esto Para cuando no exista Ningún objeto muy específico Del personaje Pues digan Ah bueno Puedes comprar o este O este Y ya Pero bueno Vamos a continuar Luego tenemos Duel Mode Riding Jewel Esto se me hace un poco raro Un nuevo modo Pero como está aquí En esto de los IDEs Que son objetos No sabría decirles Si es como Ah si puedes activar Este nuevo modo En cierto evento exclusivo Para poderte enfrentar En un Turbo Duelo O Riding Jewel Pero bueno Es exactamente lo mismo Entonces Aquí queda un poco ambiguo De que es lo que va a ser esto Pero bueno Igual Podría ser que Sea las nuevas formas De poner las apariciones De los eventos especiales Y ya Y bueno Por último Tenemos el Extra Deck Limit Plus Esto ya sabemos Que va a venir La verdad es que No es ninguna sorpresa Pero que bueno Que ya lo están poniendo Por lo menos En la versión japonesa Para que ya sepamos De que Eh ya pronto De todas maneras Supongo que tiene que salir A finales de este mes El primer Extra Deck Limit Plus Ahora Lo raro es que dice Extra Deck Limit Plus Y en las noticias Viene como Extra Deck Plus Nada más Sin la palabra Limit Entonces Se me hace un poquito raro Que hayan agregado Esa palabrita Pero bueno Puede ser que esto sea exclusivo De la versión japonesa Por la mala traducción O algo así Entonces Supondremos que Es Extra Deck Plus Nada más Y pues como dije Hasta aquí llegan las filtraciones Ya no hay más Fueron muy pocas Pero bueno Ya nos dan una idea De lo que se viene Para los próximos meses Por mi parte Eso será todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó También no olviden Suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y no olviden Compartir este video Porque si a ustedes les gustó Pueden que a los amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.